Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en XCOM 2 con el Tactical Legacy Pack Y nada, vamos a la última misión de la campaña de reconstrucción del Avenger Parece que vamos a ir a por otro sitio donde hay uno de los interceptores de segunda tecnología del XCOM Ya modificados con los ovnis y tal, y un ovni de verdad Sean, cuéntanos de qué va a ir la movida, a ver qué nos espera en esta próxima misión Porque ya deberíamos ir cerrando Diario de la Ingeniera Jefe, día 145 Me ha llevado varios días, pero al fin he descodificado los datos que obtuve del explorador La IA del maldito cacharro logró destruir todo lo relacionado con escáneres a civiles Pero logré recuperar la ubicación de un transporte de Advent que se estrelló a pocos sectores de distancia Esas naves tienen una fuente de energía similar a la del Avenger Si hay una unidad de estabilización operativa entre los restos Por fin podríamos activar el núcleo del reactor sin volar por los aires toda la nave El impacto de esto es... Un momento... ¡Cido, no! ¡Estamos en oculta el diario! Nos acercamos a la nave de transporte alienígena estrellada con la esperanza de recuperar una unidad de estabilización de energía operativa Las naves de Advent parecen comunicarse mediante una red interna Así que suponemos que tienen la misma información que nosotros Aún así, tenemos un trabajo que hacer, cueste lo que cueste Pues está bastante lejos, ¿no? Está lejete Tendremos que avanzar a través de la espesura Me gustan mucho este tipo de mapas Uh, la casa esta está medio derruida Volk dice que tengo que obedecer Vamos a aprovechar el movimiento extraordinario Menos mal que no decidí moverme hasta alguno de estos árboles Eh... Coño, pues si ya está aquí la movida Y si empezamos con la acción, lo que es ya Hay un avatar Voy a tirar una de estas Y no es si tirar una mina buscadora Una mina de proximidad, vamos O si lanzar un pepino A lo mejor la mina no llega Está más lejos de lo que pensaba, eh No, debería llegar Lo fuerza un poquitín, pero sí que llega Bueno, cogemos un segundito que coloque Un poco al personal Estoy pensando en poner una zona de eliminación ya Aunque lo deje ahí en bragas Porque el asunto es que no No debería sobrevivir nadie a esta movida Sobre todo porque si sobrevive a alguien A Liddy la voy a poner en La voy a mandar a poner a este el drone Así que menos peligro todavía A este no va a servir de nada que le ponga en guardia Porque como tiene el fantasma Él no se revela con el pelotón Hostias, eso es muy bueno Esto estoy por guardármelo y todo Porque no creo que las otras sobrevivan A las explosiones Por lo menos las dos estas no deberían Y al Andromedón debería poderlo matar con una guardia El único problema podría ser el avatar Que lo más probable es que usará la tormenta siónica Voy a esperar Ahí va La segunda acción Voy a lanzar la mina de proximidad Esto es para ti No me ha revelado Hay veces que sí que me revela El usarla Entonces aquí Llego a lanzar la granada Doy a tres No doy a todos Pero debería explotar la movida Así que Y aún así se moverán En cualquier caso Explotará la mina Vamos que se va a ir Pero si ha explotado la mina de metralla Una de las codices no ha muerto No morirá hasta que se muevan Porque no le ha dado la granada Entonces se ha llevado una de las explosiones solo Este va a disparar antes que explote la mina incluso Que héroe Supongo que porque reacciona el movimiento Y el movimiento detonó la mina Pero eso ha salvado en cierto modo Al avatar Eh, porque la mina no ha explotado O sea, vale que una se ha teleportado Pero Los otros dos se han echado a correr Pues la mina no ha explotado, chicos Vaya un fracaso Fracaso total A ver si la puedo matar gratis Porque al andromedón lo quiero matar con guardias A ello voy No le he puesto al final La protección a este Porque lo más probable es que este Lo que haga sea usar la tormenta Se ha movido dos veces Así que no va a hacer nada Me quito una de las guardias Me la quito bien Me la quito bien Me quito las dos guardias Entonces no puedo matar a las comedones Vaya una mierda El fallo ha sido mío El fallo ha sido mío De hecho Venga, vuélvete a meter donde la mina A ver si explota, colega Una granada ¿Es una bomba de ácido? Sí, cabrón Este es el más daño que he recibido En las tres campañas que llevo Espero que no me quiten una Por cada tic de ácido que se lleven Porque entonces voy a perder bastantes puntos Así a lo tonto Que me da igual Porque ya tengo el oro Una nave de transporte de clase Delta Lo que los veteranos solían llamar un ovni Durante un tiempo Creíamos que esto era lo peor Que tenían los alienígenas Nos equivocábamos A ver a dónde te vas Que hundió el pecho Estando ahí la reviendo ¿Latigazo o no, colega? A este ¿35? ¿En serio? Bueno, pues me muevo primero Y luego le meto el latigazo Como usted mandé Un ataque abrasador ¿Qué? No, le remato con alguien que tenga menos daño total. Lo bueno es que así puedo curar a alguien. No, le remato con alguien que tenga menos daño total. No tengo el protocolo de curación ahora que lo pienso. No me puedo mover por ahí porque a lo mejor me explota a mí la mina. ¿Sabes? Vete tú a saber. No voy a cruzar por el ácido. ¿Qué es lo que estabas pensando? Lo sé. Madre mía. Un turnito más de quemadura de ácido. Los sistemas de armamento de estas naves no eran avanzados en comparación con otras naves alienígenas. Seguramente por eso fuimos capaces de derribar varias. Lástima. Me encantaría ponerle las manos encima a un cañón de plasma. Ojo. Ojo que tiene más daño. Ojo que está confirmado. No me fío. No me fío de mi propio explosivo. Debería poder llegar desde aquí también. Hostia. Eso es otro avatar. Y había otros maquinotes grandes. Un poquito me necesitan. Voy a ir moviendo a la trupe. No necesitas preguntar dos veces. Esta situación está más tensa que la vez que me olvide de cómo sentarme. No necesitas. No necesitas preguntar dos veces. ¿Asomáis o qué? Imaginaos un tren de mercancías que puede moverse por el cielo sin ser detectado. Eso es lo que tenemos aquí. La capacidad de los alienígenas para mover materiales y tropas durante la guerra era abrumadora. Estas naves son el motivo de ello. No llegaría ni de coña. Pero le puedo plantar la mina buscadora. Y la verdad es que se la voy a plantar al sexto todo. Una de las muchas señas de los segadores. ¿Qué brazaco tienes, cabrón? Entonces, ahora podría dispararle en secuencia, en teoría. Y hacerle muchísima pupa. Con los demás limpiaría sin gran problema, en teoría. Voy a hacer lo que yo lo... ¿Sabes? ¿Por qué no? Sigue, sigue. Madre de Dios. Te queda un tiro al menos. Ah, no, te quedan... Sí, sí, te quedaba... Si te queda el quinto, lo matas. Pero creo que no es el caso, ¿verdad? Ahora luchamos al descubierto. Está de puta madre. Ahora con el... Solo con el cohete... Puedo ya montar un desastre. Solo con el cohete. Y no es lo único que tengo. Este es bueno. Aunque a lo mejor el cohete lo puedo usar directamente. A ver, ¿por qué no puedes llegar hasta aquí? Por alguna de las esquinas, ¿o qué? Pues te vas a venir hasta aquí. Porque estos los voy a mover igual. Pero ya en ese caso... Bueno, si el cohete sigue metiendo uno más de daño que... Que la granada. Y le doy a todos igual. Madre, qué destrozo. Cuatro se van. Vamos al pocete. El avatar se teleportará, más probable. Con suerte se pondrá más a tiro de mi sniper. Cuento con que haya al menos otro grupo de estos, ¿eh? Con otro avatar y todo. Que estarán dentro, lo más probable. O estarán en el otro lado. Hola, pollo pera. Uf, qué jugoso. Pero no es necesario que me la juegue. Porque lo más probable es que el sniper siga pudiendo darle, aunque vuelva a teleportarse. Buah. Anda que no te has ido al mejor sitio del universo. Espérate. ¿Está dentro de la nave? Me da lo mismo, tío. ¿De qué vas? ¡Ya se quiere ir a donde no le alcance! Espérate. Permite que me ría sarcásticamente. No sé si te lo han contado, pero soy una bestia. Pero no te lo olvides. Hasta donde yo sabía, el estabilizador de energía seguía en buen estado. En mi puesto. Tampoco es que todo esto sea negativo. Nuestro Avenger está basado en este diseño. Apuesto a que si conseguimos ponerlo en el aire, también será invisible. Necesitamos ese estabilizador de potencia. Moverme por el lado, entre comillas, seguro de la nave. Estoy bastante convencido de que por este lado no deberían quedar enemigos. Qué pena que no llegue a esta esquinita. Lo estoy recargando. La oscuridad es mi terreno. Vale, quería mirar con el otro por el tema del fuego. Por si le podía dar y sacarle de la cobertura. Espero que avance lo más que puedas, sin dejar de estar más o menos a salvo. Y a ver si podemos piratear aquello. No todavía. Ah, pero esto está cerrado. Pues vas a venir hasta aquí. Ah, pues no lo he puesto en... Bueno, me da igual. No habiendo enemigos. Es completamente... Irrelevante. Esa es la cara. Marchando. Iba a decir inimportante en inglés. Es una palabra que existe. Unimportant. Pero no en castellano. No quiero arriesgarme a revelar a nadie. Está siendo el MVP de la ronda. El cabrón. Estoy de vuelta. De toda esta campaña. Nuestro querido sniper. Extraordinario. Puede que el Avenger empezase como un sueño, pero cada vez está más cerca de ser realidad. Tal vez no tenga el aspecto que papá diseñó, pero volará. Lo garantizo. Veamos si su cifrado aguanta. No debería, ¿sabes? Desorienta a los enemigos. Joder, eso es mejor que esto otro, ¿eh? La probabilidad es menor todavía, claro. No me jodas. Vamos a por todas. Ya yendo a por uno, no nos llega a nada. Brina mierda de pirateos que has hecho, ¿eh? Era tu partida. No te has lucido precisamente, ¿eh? En esta campaña no ha habido grandes pirateos, ¿no? Objeto a salvo. Habíamos escaneado el estabilizador. Solo necesitábamos salir de ahí. ¿Salir de ahí? Ah, neutralizado. Iba a decir. Ahora no es. Extraer, ni me han dado una zona de extracción, ni nada. A ver, pues los enemigos estarán a tomar por el culo. Ah, no están aquí. Es que no me los ha mostrado por algún motivo. Estoy en el movimiento. Vale, pues tengo que encontrar la manera de liarla. Más eficiente posible. Avanzo. Mi vida está en sus manos. Y se me ocurre por lo menos una, ¿sabéis? Lo que pasa es que creo que me voy a esperar al siguiente turno, antes de reventar esta pared. Porque quieras que no, las dos crisálidas y el Cerbero me dan un poco igual. Pero Cerbero más Avatar, eso ya es peleagudo. De hecho, no quiero tener a este hombre aquí protegido. Lo quiero tener aquí que tiene mejor tiro en general. Posición confirmada. Es que igual lo puedo hacer en este mismo turno, tío. Que todavía no he gastado ni un solo disparo. Bueno, he gastado el turno de Shen. Eso es verdad. Y voy a gastar uno solo con la explosión. Que no va a llegar a... Bueno, sí, va a llegar a dañar personas a las crisálidas. Y si lo quiero hacer con esto, que es lo que más radio tiene, le da a él también, claro. El misil... Hostia, espérate que el misil puede pasar a través, ¿eh? No sé cómo. No sé mediante qué brujería. A ver... Le daría a todos. Vale, pues espérate. Plantamos la zona de eliminación. Con esta podría usar el maestro del combate. Para el siguiente turno. O puedo guardarme simplemente y tirar una granada. No debería ser necesario. Voy a usar el maestro del combate. Somos los amos de la batalla. Con este... Con este he hecho mal en volverlo a poner en fantasma. Y todo lo que puedo detonar es aquí dentro. No sé. Bueno, pues voy a tirar una Claymore. Aquí. No, debería tirar la masa hacia atrás. Es que va a explotar de todos modos cuando la... No sé si vale la pena que haga nada de esto. Voy a dejarlo de esperar. Seguramente valdrá más la pena usar un tiro normal con él. Pues nada, vamos a liarlas. Creo que asegúrame que no dejo de volar la pared. Aunque le dé a los cuatro. Y ya estaría. Vale, vamos a ver cómo funciona la zona de eliminación. ¿Qué tal? Primer tiro. Bueno, no lo estamos viendo porque bugueada la animación de alguna forma. Pero se ha cargado las dos bisálidas. Al avatar no sé si le ha dado, la verdad. Y el cerbero no se ha movido, al parecer. El avatar se ha ido para el otro lado. Con el fuego rápido le podemos hacer un daño un poco mayor. Pero tampoco te creas, ¿eh? Aunque un crítico de 76 es que es gordo. ¿Qué cosas? Es que a través de la armadura me he dado un poco de reparo. Pero ya con dos críticos, joder, colega. Implacable. Dame un segundito, chicos. Todo correcto. Todo correcto. Vamos a ver. Nos queda esta pipa. Menos un movimiento. Podría estar bien no perder la visión de ella. Pero, de todos modos, el otro que nos queda es este. No va a poder dispararla, obviamente. A través de toda esta morralla. Y, aunque ponga una guardia, no va a funcionar. ¿Se ha quedado cerca de algo que pueda accionar a distancia? No, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. Control mental. Bueno, no da igual. Le vamos a tirar toda la bomba del universo. Muy poético que intenten controlarnos a Shen, ahora que tenemos todos los secretos de la tecnología alien que queríamos. Si Rafa pudiese verme ahora liderando un equipo sobre el terreno cargando a través del corazón de una nave alienígena para robar su tecnología. Dudo que le gustase, pero creo que lo entendería. Hombre, no es el comentario más apropiado para cuando te han controlado mentalmente y te has rebelado contra los tuyos. Pero oye. ¿Ha funcionado o qué? ¿Me he tirado el gancho? Venga. Ah, no me da cobertura los laterales estos. Pensaba que me darían cobertura. Pero no. Aún así me da igual. Lo que quería era un buen ángulo de tiro. Toma, cabrón. Se ve un poquito lejos. Eso se lo tengo que reconocer. De verdad llego a... Ah, no, claro. A Shen. Se me ha ido un poquitín lejos. Espérate que todavía le puedo disparar. Con aquí el colega. Que como llevo el rifle del mameluco este. La putada se ha puesto en este lado. Creía que se había puesto en el otro. Sí, se ha puesto en este lado. Ah, entonces no le puedo flanquear. Bien comprado, voy. Ay, no le veo. Pues se ha tomado por culo. Me voy donde se puso tu compañero. Cero cobertura, cero problemas. De verdad no le veo. Se ha tomado por culo. El rifle este podía disparar como segunda acción. Estoy bastante convencido. Puede que me equivoque yo. Eso, venga. Vente más cerca. No, a esa no la rajes. Rájale a este. Pero si llegas. ¿Por qué no quieres rajarle? ¿Por qué no le ves? Da igual. Le vamos a meter un escopetazo. Que va a ser más satisfactorio todavía. ¡Boom! Vamos a controlar tú a quien yo te diga, cabrón. Todavía tenía otros tres dispuestos a avanzar. Los alienígenas fueron a por nosotros con todo. Pero lo conseguimos. Vaya que supiesen lo que les esperaba. Y una que lo haría si pudiera. Vale, pues no ha estado nada mal, ¿no? Ah, mira. Esta vez está de puta madre que salga el fondo este con el Avenger detrás. De hecho, podemos hacer un poquito más de zoom. Porque precisamente esta misión que conseguimos como que el Avenger despegue por fin, ¿no? Megaroth. Pero ya estaría. Ahí estamos. ¡Boom! Brutal. Me encanta. Bueno, pues nada. Ahí he estado. Mira, hemos desbloqueado tres cascos de legado. Me gustan mucho. Están muy guays. Hombre, estos ya los teníamos con mods tal. Pero ahora tienen texturas a la altura de este juego. La verdad. Y estos dos sobre todo modan un cojón. Me encantan. Son buenísimos. Pues nada. Hemos desbloqueado la siguiente operación de Legacy. Que es el proyecto Lazarus. Y hemos terminado esta campaña con una bonita puntuación de 3-3-3-0-0-0 puntos. Así que lo hemos petado, chavales. Un récord bastante bueno, diría yo. Hemos sacado bastante rápido. Nos ha quedado de puta madre el póster final, ¿eh? Con tentaco que estoy. Pues... Genial. Y poco más que comentar. ¿Me queda una campaña o me quedan dos de Legacy? Así. Porque no me acuerdo ahora mismo si en total eran 4 o 5. Creo que eran 5. Así que me quedarían dos. La que acabamos de bloquear y la última. Y luego ya están todas las otras movidillas que tiene el mod. Que no sé si las llegaremos a subir. Ya lo... Habrá que irlo viendo. Si os apetece o no os apetece. O si queréis otra cosa. O si queréis otra campaña. O lo que sea, ¿vale? Pues lo podemos ir hablando. No será pronto. Todavía tenemos algunas semanas hasta que acabemos el contenido de las Legacy Ops. Y además quiero ir cerrando series antes de seguir abriendo series. No nos queda mucho de Hollow Knight. Pero todavía nos quedaría. Sobre todo con directos para hacernos el Godmaster. Porque no lo vamos a hacer todito. El Dark Souls. Es una serie que me cuesta. Porque tengo que coordinarme con Obi. Y si puedo con Pachi también. Pero también la quiero seguir. Y... Bueno, y lo mismo del resto. Tampoco me quiero enrollar demasiado. Sí que solo queda una más. El proyecto Lazarus. Que ahora vamos a empezar con Bradford. Con... Sokolov. Un Segador. Y un Templario también. Sokolov y Solomon. Madre mía. Que mítico todo. Hay que rescatar a Yilishen de la prisión de Adden. A ver de qué va la movida esta. El rumor de que el movimiento de la resistencia cada día... Bueno, qué demonios. Si lo vamos a leer en el siguiente. Nada, nada, nada. Es hora de despedirse, chavales. Nos vemos en el siguiente episodio de XCOM 2. Hasta entonces, amigos. Chao. Vamos a ver. Gracias por ver el video.